El escritor Félix Belayos nos relata la historia de Marianet hasta 1881, entre personajes de su pueblo y con su amigo marcial que ingresa en el ejército. Años después su amistad se hace imposible y el enfrentamiento, el amor y con las armas, es inevitable. Ya a la venta en editorialcirculorrojo.com El escritor Félix Belayos